muy buenas chicos pues hoy he querido hacer un café con gigbox un poco rápido simplemente para informaros quiero priorizar el informaros antes que no hacer vídeo no iba a hacer vídeo pero he hecho lo hago me obligo al menos para estar contando con vosotros y contaros un poco de qué va la vida que os quiero hablar de un par de cosas que me están sucediendo y que han pasado vale creo que la noticia en concerniente a mí o en relación a mí es esta no sé si todos me seguís en mis redes sociales en todas es hitbox skin me han anunciado que voy a jugar en el equipo de ibai vale creo que casi todo dios o todo el mundo conoce ibai pues he sido uno de los pocos elegidos junto a otros tres jugadores profesionales y a otra gran streamer para representar a ibai en valoran vale somos miswell todo el mundo conoce a dios miswell fitinho que es jugador de giants o la joven promesa quiles que es jugador de riders también buenísimo sandra cabeza que es una streamer y yo y juntos vamos a enfrentarnos contra otros streamers otros equipos de streamers como por ejemplo el de christine en españa y otros portugueses y demás en un torneo pues que va a ser una especie de show match y lo va a retransmitir la lvp yo os lo voy a traer los os lo voy a traer la verdad para cubrirlo en el en el canal os enseñaré los partidos y tal evidentemente yo a nivel de individual no tengo grandes pretensiones porque llevo bastante sin jugar lo de la dermatitis pues eso me impide entrenar el anterior de la de la cap nations si que pude calentar un poco hacer un poco de rutina de hecho hice un poco durante siete días hice mi rutina pero aquí ni siquiera eso no estoy jugando absolutamente nada lo bueno es que vamos con miswell con fit y con quiles y que bueno intentaré ayudarles lo máximo posible y nada pero estoy muy feliz es una gran oportunidad y de hecho si hubiera si no hubiera sido por esto pues evidentemente habría dicho que no a cualquier a cualquier competición porque ya os digo que ahora mismo estoy full centrado en análisis y entra de los contenidos y más con la first strike que no paro de ver partidos y demás y bueno pues no podía pero como es si va y a mí me encanta y va y a mí no a mí también le encanta y va y somos unos frikis de y va y luego está podemos la tenemos la oportunidad de jugar con dios miswell con fit y con con quiles y con sandra pues he dicho coño me apunto y ya está pero bueno que cuando va a ser lo podéis ver mañana mañana estamos a seis creo no que ahora mismo por cierto se está jugando la first strike y el siete mañana siete diciembre estará estará 20 a mi twitter porque yo lo postearé por twitter cuando cuando entremos y nada simplemente eso que me parece que es una oportunidad cojonuda y me apetece mucho luego por otro lado estoy viendo ahora mismo la 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 first strike esto no os preocupéis porque evidentemente aquí lo que merece mucho la pena hablar es de este partido la verdad es que este partido a mí me pareció increíble en no me lo esperaba resultado evidentemente concebía que eretix podría ganar pero ya lo han analizado en mi streaming con bastante profundidad y no os preocupéis porque esta semana o algo de esta semana voy a hacer primero un vídeo comparando la seis de david p que saldrá mañana con la de lowell vale explicaré por qué creo que una es mejor que otra y os pondré ejemplos de situaciones en las que podéis ver como una lo hace muy bien y otra no lo hace también y luego también dos dentro de dos otros días os traeré otro análisis resumido de por qué creo que g2 perdió contra contra eretix no buscando los fallos los errores de macro los errores micro y en general algunas cosas que me chirrearon un poco en general mi percepción del partido es que miswell fue clarísimo un vp pero clarísimo de hecho bravo por miswell porque consiguió hacer prácticamente la epopeya que consiguió scream pero sin depender de sus compañeros para que le tiraran todo implantó un juego desde el principio muy estructurado muy regular los tres mapas increíble ardis también me gustó mucho pitt tuvo sus patinadas pero creo que va a ser sinceramente patitec y dvp pues no acompañaron mucho patitec lo hizo mayor medida que dvp pero dvp estaba totalmente fuera de combate insisto no me quiero meter en ese fango porque lo hablaré estos días con los vídeos que voy a hacer pero la verdad es que he excepcionado g2 posiblemente mi equipo en mi equipo favorito a nivel táctico y demás como juega me parece increíble como juegan y bueno ha sido un resultado un resultado sorprendente y ahora pues estamos viendo el sam contra tim eretix que ya os lo pondré resultados y os daré mi veredicto los que os intrigue que sepáis que todas las mañanas hago hago streaming de pues esto de los análisis de la first strike y tal estoy viendo todas las de first strike incluido voy a ver la de lata que también ya hay ganador allí así que os lo trae esta semana y también avisaros en concedente a esto que los únicos días que no voy a tocar a first strike ni analizarlo va a ser el jueves 10 11 y 12 vale estos tres días están reservados íntegros ya os lo dije a cyberpunk en mi streaming lo haré por la mañana y por la tarde y sólo jugaré ciberpunk los que os queráis venir genial me haréis pasado un buen rato voy a intentar hacer interactivo y tal para que no pasemos bien pero esos días son sagrados de ciberpunk así que os alegraría me arreglaría mucho que vinierais y nada por lo demás bastante contento con todo lo que está sucediendo y también os aviso por cierto de que esta semana voy a publicar finalmente el primer vídeo de del coach to radian de la rutina que estoy haciendo con milan vercos agua que una pequeño análisis llevamos ya 13 días jugando yo con milan verco estos son los días que coacheo con él los demás él juega solo con la rutina y el día 1 día 8 tal pues que sepáis que mañana voy a subir el primer vídeo este día que fue el de la toma de contacto y la siguiente semana pues subiré el día 8 y así iré cada semana subiendo es un vídeo pero vamos que lo vais a poder ver en mi canal de youtube y también en en game street que ahí lo podéis seguir y nada simplemente era contaros eso muy sorprendido por el partido de de retis la verdad un poquito decepcionado no en tanto a nivel de equipo sino con resultado me hubiera gustado realmente que g2 terminará terminar el año ganando esto creo que se lo merecía pero al final la vida no es una cuestión de merecer es una cuestión de performance que haces en el momento y la visión tienes que tener la presente en o sea tienes que tener la apuesta en el presente sabes no en el pasado lo que mereces o no mereces y nada sin más solo quería deciros eso espero que mañana me estéis apoyando en lo de ibai intentaré jugar lo mejor posible y creo que va a ser bastante divertido al menos el torneo y poco más estar atentos de tanto el vídeo de la comparativa de las seis tanto el vídeo de milan verco como el análisis de g2 y timer ethics y algún vídeo más sorpresa que se viene esta semana os quiero mucho chicos gracias por estar ahí y nos vemos muy pronto chao